Saludos a otro nuevo videito al canal Vamos con el capitulo final De The Boys Imaginense No mas como va a terminar esta temporada Si los anteriores finales han terminado uff Asi como para continuar la siguiente temporada Con hype y con todo Yo digo que ya deben de morir Uno de los personajes principales Digo yo, ya sea de nuestro bando Como el Starlight Como el Starlight La verdad es que Tengo favoritos por ambos lados Por eso es que no me gustaria que muera hoy dia Nadie Yo si la que quiero que se muera Es la pelirroja esta que da la leche Ah ok Por mi que si se muere alguien Se muera Sage Pero ya no va a salir ya Si aparece Es mas me gustaria que aparezca y que se muera De una Es el Atrium Por eso que no toquen Por eso que te digo De todos los protagonistas De The Boys Tanto del lado de los villanos Y tanto del lado de los buenos Pues ahi no se Me daria mucha pena Que hoy dia tengamos un frio de frios En este capitulo Pero bueno Habra que ver Como esta Este capitulo Y ya saben que Apenas salga la siguiente temporada Acá tambien La estaremos viendo Con todos ustedes Esta vez demoró un poco Porque estabamos esperando Que saliera el capitulo Al final de cuentas Tuvimos que pagar Fry A la fuerza A la puerta Oye Hemos pagado Fry Para ver el ultimo capitulo Nomás Vente que ahorita cancelo Porque me han dado las pruebas Siete días garantiz Aprovechando Nomás Aprovechando Aprovechando ver Este ultimo capitulo Con todos ustedes Ya saben que pueden Ponernos ahi En los comentarios Que tal Le parecio Asi que nada Vamos Con el capitulo 8 De la temporada 4 De The Boys Ah esta es la desgraciada Debe ser un viejo Ay Uh vamos Buenos dias patriotas Es 6 de enero Y esto es BNN hoy Noticias impresionantes De Pog y Chud De verdad la pelicula De la tan esperada pelicula Entrenando a E3 Aunque ya esta terminada Supimos que ganaríamos mas Con la cancelacion Vamos detras de camaras De nuevo un poderoso Anuncio de servicio publico De Pog Asumo la responsabilidad Asumo la responsabilidad Por el racismo Por el racismo Por el racismo Para certificar Al nuevo presidente Por lo general Una formalidad La extrema agenda Antisúper De Pog Lo ha convertido En lo contrario Contaremos Los certificados De forma ordenada Sin debate Queda entendido Ahora Como decía Después de comprobar Que los certificados ¿Donde esta el puto virus Frenji? La chufada Estoy cerca Una vez que se ratifique Neumann estará Una explosión de cabeza De la oficina oval ¿Cuanto te falta? Que ya casi Confío Sí Confío también ¿Hay alguna objeción A encontrar El certificado De votos De Alabama? Pobrecito ¿Cómo es que no se aguanta Por su personalidad? ¿Qué estás usando? ¿No te gusta? No, bueno, sí Me encanta Es que Es un buen momento Con todo el país Pareciendo 1984 La noche antes De que mi bisabuelo Zarpara Se puso su uniforme De gala Y rompió En la cena En la casa De mi bisabuela Y él Se arrodilló Ok Levántate Por favor ¿Se cree la próxima o qué? ¿Quiere pedirle matrimonio? ¿Quiere que le pida? No Te casarías conmigo No Pobre Pobre No te muevas No Ay Se pide que tú Es una mentira El anillo El anillo No No Creo Que lo voy a hacer Ok, yo también Porque yo te lo propuse Danny January Estoy aterrorizado Por lo que va a pasar Pero me siento Muy Afortunado De poder Enfrentar todo contigo No Esta temporada Me da una lástima Hugh Entonces Si es un hecho Pero es extraño Pero es extraño Está bien Excelente Tiene un límite De tiempo Oh Bueno, no sé Porque iba a estar roto eso Sí ¿A dónde vas? Creo que solamente un día Necesito mucho trabajo Para celebrar Y No de esa mierda De Kirkland Que está en el refrigerador No me tarda Sí Ok Sí El certificado de Kansas Me informan los parlamentarios Es el único certificado de voto del estado Y lleva adjunto Y lleva adjunto Un certificado Tienes 90 sobre 60 Es baja Ni me lo digas Solamente se desmayó Ya en el bar Ya sabes Si necesitas ayuda No necesito tu ayuda En verdad Creo que estás cagando En un orinal Y a unos días De que te entierren Y que tienes que demostrar Por favor Singer Está casi muerto Homelander Ganó Y tú Abandonaste el virus La única puta arma Que pudo haberlo detenido Pero Vamos a quitarte Esa cara groñona Amigo mío ¿Sabes por qué? Porque aún me tienes Ni siquiera eres real Esa es una pregunta Filosófica Interesante Pero sabes que es real Los putos tumores de B Que se multiplican Dentro de tus órganos Y tu cabeza Super cáncer Lo que es real Es esa parte de ti Que quiere quemar A todos los putos Super de la tierra ¿Cómo crees Que destrozaste a Ezequiel En pequeños pedacitos? Yo fui quien te dio La energía que necesitabas Y puedo volver a hacerlo Todo lo que debes hacer Es completo Parte del acuerdo 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 Que puto acuerdo Llegar hasta el final Por favor campeón Que es un genocidio Entre amigos Lo hice Me está haciendo recordar Al de Yurutsu Kaisen A Tsukuna Al Tsukuna Al Tsukuna Y el Itaori Casi igual Anticipando Por favor No te esperas Me estoy muriendo Tu muerte es uno De mis grandes deseos Estos días Aprecio lo que haces por mí Nada de esto es por ti De acuerdo Usa mi teléfono Tenemos trabajo Dejo que hacer Si no hay objeción Los voceros Continuarán Con la certificación De los votos Sus bellos públicos La vejez Repugnante Maldita sea Ryan Ahí va con la correga No De chilo Activo El mobo papá Latam El mobo papito De Latam Normal Lo bueno es que Sabes volar Que vengas aquí Es una orden Yo soy tu padre No él Que siempre lo seré Que vengas aquí Que miedo Cuento Uy hijo del mundo Diga Cuento 3 Cuento 3 Tiene que mirarla Tiene que mirarla Oh ¿Esto? Ya está recargado Se lo propuse A Huey Esta mañana Hasta le conté La historia De tus bisabuelos Y luego Cogimos Para celebrar Hicimos cosas Extremas Se entregó A eso No jodas Esto es como Un foto ¿Por qué? ¿Qué no te Encantan las propuestas? Es que La alegría En el rostro De la otra persona Cuando por fin Consigue su feliz Es por siempre Eres una Psicopata Sociopata Lo cual Es esperarse En serio Porque Apenas Recuerda Como luzco Aunque si Recuerdo La primera vez Que cambié En un momento Yo era yo Y al siguiente Era la señorita Jameson Mi maestra De preescolar Y pude ver Todos Los recuerdos Que ella tenía Cogiéndose Al mejor amigo De su marido Robando Briteó labial En una tienda Golpeando Un estudiante Pero sabes Que es lo divertido Se sentía justificada A las de esas cosas Jodidas Y ustedes Lo hacen Todos Creen Que son los héroes De su propia historia No sé Mírate Eres más Moral Buena Y honesta Que el resto De nosotros Que nos Revolcamos En toda La mierda No creo eso Sí, claro Por favor Leo Mendes ¿Recuerdas? No fue culpa mía Ser una maldita perra En los concursos Era mi mami O que tuve que chupar Una verga Como una puta paleta Para quedármelo ¿Sabe? No, 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 no Soy Annie January Y no es mi culpa Ahora dilo conmigo Soy Annie January Y no es mí Vete al carajo No sabes nada Sobre mí Ni sobre mi vida ¿No? Entonces ¿Por qué no funcionan Tus poderes? ¿Por qué no funcionan tus poderes? Vaya Sí, pero no fuiste la primera opción Para matar a Singer Pero eres todo un desastre de mierda Lo jodiste a lo grande Oye Tendrás un par De cadenas perpetuas No consecutivas Para resolver tus problemas de identidad Por favor Pobre Annie Por favor Ay Dios Soy Annie January Y soy la única buena Toma Para acompañar esos Almuerzos de dieta Que te gustaron Esto me hace recordar A la toga De My Hero Academia Cierto Igualito de loca Hola Te llamé como 15 veces Me preocupé Pensé No sé Que tal vez estabas Si ambos lo pensamos Tenemos algo urgente En este momento Están a unas horas De certificar las elecciones Y luego pues Después de que eso pase Vendrán Por Singer Necesitamos tu ayuda ¿Cucha? Cuando era niño Oí hablar de un lugar La Nevada Un restaurante Donde las meseras Muestran sus senos Cuando traen tu carne Claro Pensé que iba a decir Algo más serio Casi se vino Cuando se lo dije Pensó que era la cosa Más divertida Que había oído Un día Íbamos a ir Pues Es curioso Lo que piensas Cuando se te acaba El tiempo ¿Mucher? ¿Dónde estás? Puedo ir a verte Podemos resolverlo Haznos un favor Sigiue Ve allá Por mí Y por Lenny No puedes rendirte Ahora Aún puedes luchar Yo te pedí algo Bien Yo iré Al restaurante Te doble es por ti Perfecto Dile a los muchachos Que lo siento ¿Qué está rindiendo? Lo siento Mueves Solo diles que lo siento Adiós ¿Cómo la miró? ¿Qué guapa la niúma? ¿Qué guapa la niúma? ¿Qué guapa la niúma? Salad ¿Qué guapa la niúma? La verdad es que el verdadero problema es la falta de representación Solo queremos asegurarnos de... Yo lo haré ¿Qué? Nuestra victoria es una super heroína Gracias por el cumplido, pero creo que la verdad es... ¡Ay, no! ¡Se queda! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Revirada! ¡Ah! 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 ¡Qué frío! ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué frío ese home lander! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Se les dejó la mierda, ¿no? Y se puso interesante ¡Excelente! ¡Gran programa, chicas! ¿Por qué hizo eso? ¡Oye! 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 ¡Muévete! ¡Oye! ¡Trabajé toda mi vida para guardar este secreto! ¡Pues los secretos pudren tu alma! ¡Eres libre! ¡Agradeceme! ¡Sage dijo! ¡A la mierda, Sage! ¡Ya no está! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¿Piki? Para nuestros hijos y sus hijos El primer presidente superdotado ¿Hm? ¡Y una mujer! ¡Seré impugnada! ¿Por qué nos importaría? Porque debo ser reelegida dentro de cuatro años ¿Según quién? Artículo 2 de la Constitución Nuevo mundo, nuevas reglas Ahora cierre el hocico y escucha Nuestros destinos están conectados ahora Singer está casi muerto Y yo soy el único puto amigo que te queda El tren salió de la estación, Indura Ni estás arriba Tendrás que arrestar a la mitad de tu empresa A la mitad del país ¿No crees que ya pensé en eso? ¡Claro que lo sé! ¡Mierda! Ashley, háblame La respuesta en las redes sociales ha sido mixta Quiero que hagas una lista De cualquiera dentro de la empresa Que tenga información perjudicial mía O de los Seven, pero más mía Cualquiera que tenga una puta ventaja Necesito esa puta lista para ayer Sí, señor Qué buena chica Eso no se escucha bien, Ashley Sí, no me digas, Ashley Lo siento, Ashley ¡Orden! El propósito de la sesión conjunta Ha concluido en conformidad con la resolución Del centésimo décimo octavo congreso Que esta sesión se declara resuelta Se certificó la elección A pesar de la impactante noticia De que la vicepresidenta electa Victoria Newman Es súper dotada Han estallado protestas en todo el país Y así comienza Temporada de casa sobre Singer Frenchy, dime que tienes algo No, mierda, Lord ¿Quieres tomar mi lugar? Trabajo lo más rápido Es que es difícil hacer ese veneno Sí, güey, lo puro todavía Sí Espera, espera, espera ¿Qué pasó con el virus? No hay un puto virus ¿Qué? Mierda Ok, bueno Ya ya nos matará si filtramos esto, ¿verdad? Si tuviera otra puta opción Créeme, la tomaría Bien, este es el momento Hola ¿Qué? Date cuenta No, 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 no Ya le eliminó todo, ya ¿Qué pasó? No hay nada Lo que teníamos sobre Newman Los asesinatos Los vínculos Se hace una loca ¿Qué? En este momento Tienes respaldos Otra computadora O la puta nube No me escuchaste Todo se fue Originales, respaldos No hay nada Ya se quiere burlar No hay nada que la detenga Solo nos queda una opción Frenchy, quédate aquí Y trabaja más rápido Mico, ven conmigo Hugh y te enviaré las coordenadas Tú y Ian y Alcán ¿Qué van a hacer? ¿Y ahora? Solo nos queda defender Estoy tan sorprendido como ustedes Por esta enorme traición a la confianza En Estados Unidos Le dices a la gente Quién eres Antes de pedirles su voto Por eso pido unas nuevas elecciones Libres y justas Y recuerden esto Si Victoria Newman se convierte en vicepresidenta Será sobre mi cadáver Porque ella mandó a asesinarme Wow, supongo que irás a recibir una bala por el anciano ¿No? Creo que es más importante que me quede aquí Llegó a su visita Que entre, por favor Visita ¿El niño? ¿Está un filo follado? Esto no va a funcionar Recibiste mi mensaje Me alegro verte Ya eres casi más alto que yo No salvarás al niño No puede escapar de su sangre ¿Qué te dan de comer? Y dime que hay vegetales en alguna parte Hay lechuga en las hamburguesas Te extrañé Qué buena, niño Escucha, Ryan Tenemos que hablar muy seriamente, muchacho Te ves Muy enfermo ¿Crees que no sé? Te he deseado mi muerte Más veces de las que puedo contar Y aquí estoy ahora Y solo quiero más tiempo Aunque no lo tengo Y menos para hacértelo fácil Tendrás que matarlo, Billy No puedes volver a la torre Debes ir con la tía, Grace ¿Qué? ¿Y cuándo? Ahora, justo ahora No, no puedo Mi papá me encontraría Esta vez no, hijo Pues No estoy seguro de querer irme Me gusta estar allá Bueno, algunas veces ¿Ves? Tienes que apuñalarlo con el virus Y debes hacerlo Mira Cuando tu mamá murió Y No fue culpa tuya Escuchaste lo que dijo Ella me hizo prometer Que te mantendrías salvo Y es lo que intento hacer Si me lo estás diciendo En serio Si el lugar donde te sientes más seguro Es con Homelander No voy a detenerte No creo Después de esa escenita de papá Que le hizo En cualquier momento va a explotar Ajá ¿Quieres jugar? Claro Juguemos Oh, su amor ¿Has visto a Ryan? No, pero puede enviar a un cliente Para que lo busquen No, no Los niños necesitan su espacio La lista Ah, sí, claro Señor Gracias Destaque a cualquiera Cuyo contrato tendríamos que pagar Si los... Dejamos ir Gracias Qué bien Puedes irte Gran trabajo Claro No hay problema Si es tenso ¿Cómo la trata? ¿Cómo la trata? Sí le entró Caballeros Los Seven Es un círculo de confianza Lo que les diremos Es demasiado delicado ¿Entendido? Sí, Capitán Mi Capitán Robert Singer Estará muerto Cuando acabe todo Newman tomará el cargo La gente entrará en pánico Habrán disturbios Baños de sangre Etcétera, etcétera Él no quiere matar a uno ¿Quién tendrá que intervenir Y restablecer el orden? Haremos un llamado A todos los héroes de Boat A cada uno Para rodear el Capitolio La Casa Blanca Y el Pentágono Dependiendo a la legítima Presidenta Neomán ¿Cómo se le llama a esto? Golpe está Ahí está ese Creo que es por la leche Son los medicamentos Ya sabe Los medicamentos Para la leche Para botar leche Ahora le da Aaaaaah Las billarras Es como una vaca enferma Más lejos Bien hecho Como decía Todos los de esta lista Deben ser Eliminados Permanentemente Al final del día Si pensamos en Quien tiene más información Ashley no sería Quien encabezara la lista Que malo Alguien sabe El apellido de Ashley Corre Corre Todavía tiene tiempo Todavía tiene tiempo Para juntarse Con los pibes Debió irse Con Con Se va ¿Señita uno? ¿Qué? Tocó Tocó Ya No hay otra No hay otra Dale Rápido Te van a matar Apoyo a Ashley Oye Que puede Te trae No Que si eso Se muere Ah no Pero primero Era el efecto secundario Sí Como todo Como todo Y que pasa si está rotísima Era esa Se moría Sí No hay otra Lo bueno que ahí está lejos Pues Sí No fue de peligro Por lo que sé Ya podrían estar aquí De ahora en adelante Todos se mueven con un compañero Van a matar a presidente Se reportan cada cinco minutos en punto Estén alerta Y sigan las putas órdenes Dale Te va a hacer una Sí Sí Lo que queríamos desde el principio ¿Eh? Si hubieran matado a Newman Como les ordené No estaríamos atrapados Cuatro pisos bajo tierra Jugando golfito Imbécil El presidente Ese es el de pelo blanco ¿Verdad? Ese mismo Claro Químico Quédate con Singer ¿De verdad crees Que el cambio de formas Está aquí? Por el bien de todos Espero que no Pero podría ser cualquiera Vigila a todos Annie Ok Así será A ese se lo quiere matar A ese se lo quiere mojar ¿Que él es el presidente? No, no, no Él es el que quiere ir Contra todos los supers Oh, ya es verdad Solo tengo calor Es como un horno aquí dentro Es como un horno ahí adentro ¡Oh! ¡Eh! ¿Se acordó? ¿Querías ir por un poco de agua? Sí, claro ¿Tú quieres? ¡Oh! No tardo Ok Uy, ya ¡Ay! La misma ¡Ay! Tienen que agarrarla ¡Ay, puta madre! ¡Pero que fue rápido! ¡No! ¡Ay, puta madre! ¿Qué pasa? Seguro de que eso no es Annie Ok, ok, escucha El destino del país depende de que nos controlemos Así que cálmate ¡Hola! ¡Que la jarre! Ya, después ya ¿Qué estás mirando? Ya sé El anillo ¡Ah, exacto! ¡Ale, yo me rigo ahí! ¡Ah, gracias! Quiero llorar ¡Abajo el patriarcado! ¿Verdad? ¡Sí, abajo el patriarcado! ¡Sí, bájalo! ¡Bájalo por todos lados! ¡De verdad se casarán! ¡La mejor decisión que he tomado en mi vida! ¡Así que felicidades a ambos! ¡Ah, ya se dio cuenta! Así que iré al baño Y ustedes vigilen el fuerte ¡No entiendió el químico! ¡Uy, ya! ¡No entiendió el químico! ¡Tanta fuerza tiene! ¡Eso que no parecía! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué le atraren? ¿Por qué de aquí a que se cambia de forma otra vez? ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh! ¡Oh! ¡Como perchero! La verdad es que no parecía tan fuerte, tan desgraciado Pero ya veo que no... A ver que mijo... Aaaaaaah Jajaja 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 No, pero bueno es nada eh Otra vez le movieron una patada La cinta a ella ha muerto de la temporada Jajaja Jajaja Ya van cinco creo ya Jajaja Jajaja ¡Era otra Starlight! Jajaja 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 ¿De verdad eres que tu cuerpo molido puede conmigo? Jajajaja Ni siquiera puedes brillar ni estallar, ¿Cierto? Jajaja 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 Jajajaja ¡Hala de los pelos! ¿Saben de...? ¿Por qué no la aseguran? Tienen que rematarla. ¿Cómo se equivoco? ¿Pero aguantó tantos palazos y no aguantó una arcada? ¿Qué? 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 ¡Fracaso! Si te creo que haga eso. ¡Ya, Frenchy! Creo que está positivo, ¿ah? Bueno, adivinen quién tiene dos pulgares y es el puto genio de todos los putos genios. ¡Ah! ¡Se lo hizo! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Y a ustedes qué les pasó? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, hola! ¿Estás bien? ¡Qué maravilla! ¡Gracias a Dios que apareciste! ¿A todo esto cómo nos encontraste? La app de ubicación. ¡Ah! De hecho, así encontré a tu prometida. Pues... ¡Felicidades! ¡No! ¡Ella no era de culpa! ¡Ah! Bueno, en teoría era ella. ¡Le pusiste el anillo en el dedo! ¡Yul! En teoría era ella. ¡Claro! ¡Multa! 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 Y la reconoció. ¡No! ¡Abajo! ¿Así que te la cogiste? Yo... Pues es que... ¿Cuántas veces fueron? Puede que menos... de veinte. ¡Ay, por Dios! ¡No estuve por diez días! Ella casi siempre iniciaba y repito, no pueden... ¡Diez días! ¡No te creí que eras tú! ¡Sí, mientras tú tenías sexo! ¡No viste en la cerca! ¡Es Lani que quieres! ¡Sexo oral cuando sea! ¡La mujer perfecta! ¡No alguien que está jodida! ¡O deprimida! ¡O que tenga alguna complicación! ¿Quieres saber cómo supe que no eras tú? En el departamento ella usó un vestido de diseñador y tú te quitas el sostén y te pones sudadera en cuanto llegas. Ella encontró las llaves de tu auto a la primera y tú nunca las encuentras en menos de quince minutos, pero la pista final, en el búnker, ella sudaba. Y tú siempre has sido y siempre serás de las que usan pashminas. Me encanta eso de ti. Toda tu extraña y sorprendente rareza. Eso es lo que te has asustado. ¡Mashminash! Por favor. Supongo que es algo para no sudar, ¿no? Yo creo que es maquillaje. Para no sudar. ¿Que te lo pone? Sí. Que ni una gotita sale. Te tapa los polos. ¿Pachor? No quiero seguir. Lo siento, ¿es una broma? No. Fue demasiado. No, solo lo dices porque el asesinato falló. No, lo digo porque nunca terminará. Homelander está loco. Ya ni siquiera escucha a Sage. Si me convierto en presidenta, eres solo un títere. Y si me defiendo, él... Toco pelear con él. Reduciré sin luchar. Solo quítame a la silla de encima y sácanos a Zoe y a mí. Ok, vete a la mierda. Eres como el imbécil que gritó lobo. Todas las cosas que hiciste. ¿Que? ¿Como que Samir preparara más virus para matarme? ¿Ah, sí? ¿Cortarle la puta pierna? Ah. Me alegra que ustedes se encontraran. Lo de la pierna no fui yo. Y no nos dejaste muchas opciones. El punto es que tú me golpeas, yo te devuelvo el golpe. Y esto nunca termina. Juegos de guerra, Huey. Solo ganas y no juegas. Pensé que quería esto. No para Zoe o Edgar. Sino para mí. Yo solo quería sentirme segura. No como la niña asustada en Red River. Pero no me siento segura y estoy muy asustada. Y no permitiré que maten a Zoe por esto. Y es la única forma. Vicky, no sé cómo confiar en ti. Confío, la unimos. La unimos. Pues es verdad, ¿cómo confiar en ella? La unimos. Sí, pero si la saco llamara mucho la atención. Y así es como sabes que puedes confiar en mí porque confío a mi hija contigo. Bueno, sí, eh. Por favor, Huey. Eres la única persona en la Tierra a la que puedo recurrir ahora. No. 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 Pues me gusta más Hue y Neula. ¿Neuma? Neuma, Neuma. Neuma. ¿Qué fue? Se puso como a zombies. Ah, está matando a todos los de la lista. Ah y la otra ya se escapó No pues Muchos saben papi Lo siento pero estás en la lista No me mates Puedo pagarte Eres escritor no te pagan un carajor Haré lo que sea Lo que sea Dime que soy el superhéroe más inteligente de los 7 No pues tampoco se puede mentir Tú eres inteligente de los 7 Eres brillante Un genio Y que me respetas mucho Además de Homelander Claro Por supuesto Claro que te respeto Eres increíble Solo lo dices porque tienes miedo No No eso sí Lo juro Eso haces Pero sabes algo Es suficiente para mí ¿En serio? No lo voy a matar de todas maneras Ay me se quería perdonar Falta otra Oye ¿Has visto a Ashley? ¿Esta es Ashley? ¿Qué? No bro Bro A otra Ashley A Ashley me está en la lista Pues no sé ¡Hasta por la curación! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No estaba en la lista! ¡No! 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 Pobre señorita La mataron por nada ¡No! ¡No! A mí no estuvo ahí también Hemos hecho cosas malas Y si solo es tan jodida como nosotros Haciendo lo mejor para su hija Es una locura El que estemos hablando de esto Es una locura que la solución de nuestros problemas Sea matar Me asustaba cada vez que veía sangre Ahora apenas parpadeo No debería ser así Esto no es una puta película de boat La violencia no es valentía Y tampoco odiar a mi mamá O a A-Train O a nadie Pero el perdón El dejar ir Un poco de puta piedad Eso es valentía Es una locura Pero es valiente Es lo último que me enseñó mi padre Y creo que Si queremos ganar contra esos monstruos Debemos actuar como humanos A la mierda ¿En serio? La violamos A la mierda A ni de cualquier forma estamos muertos Tim Newman Pero podríamos irnos con la cabeza en alto Entonces A la mierda Ah Excelente ¿Qué te da? ¿Arriesgarme con A-Train? Esa fue una locura Pero mira como resultó todo Sí, está bien Carajo A la mierda Petit Huey Si es un error Confía pero verifica Pero Frenchy Puedes meter el virus en el cuerpo de Newman Con una punta de metamaterial de carbono para pistola de dardos Y apuntando al tejido blando Tal vez Pues hazlo Porque si es una trampa no caminaremos a ciegas Y Huey Por si acaso Hay que estar preparados Si, hay que estar preparados Si, hay que estar preparados ¿Ven? Frenji lo hará Si, entiendo Es justo Hay que quitarle la droga Porque imagínate que se drogue y la da Nooo No se paniquee Sí, hay que estar preparados ¿Incluso a Newman? Newman es fácil comparada con nosotros ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hay que estar preparados ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Así como si nada? ¿Qué? ¿Qué? Este sí es ¿Qué es? ¿Qué es? No hay que preocuparte No hay que preocuparte ¿Detenerlo? ¿Detenerlo? ¿Matarlo? No, no puedo No me pidan eso Ryan, eres fuerte Él es más fuerte Te entrenaremos Estarás listo ¿Por eso quieres que vaya contigo? ¿Para que me enseñes a matar a mi papá? Mejor me voy Se va a sentir osado No quiero hablar Volveré Solo necesito pensar No habrá otro momento para ti Para mí Tomemos un respiro, ¿sí? No puedes Irte, Ryan Espera Estos muros son muy gruesos Este es el refugio de Haslet de la CIA Diseñado para personas como tú Podría encerrarnos aquí Inundar la habitación con Alotaro Y dormirnos a todos Pero no quiero hacer eso Planeaste esto Todo el tiempo Me trajeron para atraparme No, no Lo hicimos para ayudarte Me encierran en una jaula Si no acepto ser su arma Como lo hicieron con mi papá Las cosas no son así Quiero irme Ryan, cuando perdí a mis nietos Quedó un gran agujero Dentro de mí Y entonces Llegó el milagro más grande Tú Te amo, hijo Por favor Tía Grace Quiero irme Perdóname Fuera de mi camino No Lo lamento Se va a... Ay 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 Sabía que se iba a descontrolar No Ay no Ay no Ay no Ay 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 Soy yo Le puso cara Como si le hubiera gustado esto No, siente más culpa No, 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 no ¿Sinció pena? No, no, no No le vi nada de culpa en esa mirada La verdad Ay No Ay pobrecito Mira la mirada A mí creo que si mismo se le alcanzó Hace rato era Hace rato era clavarle en esto del virus Ahora sí Sí, ahora sí Ahora sí Ah, su hija No, no la reconocí Ajá Te estás preparada Algo simple La zombie Me ayudan a alejarme de Homelander Y de la gente de Singer en la CIA Y me voy en silencio Y no te verás una Mucho más que una Les voy a deber Muchas Excelente Entonces Nos ayudarás a acabar con Vought Y con Homelander ¿En serio? Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora sí viene el sadicazo Ay, pero ¿Puedo explicarlo? ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Cómo se ve? Está con la otra personalidad Nunca te pedí que confiaras en mí Te lo pido ahora Así como confiabas en Lemi Por favor Pucher Creo que ya perdió la esperanza de todo Y es el otro ya No, mi hijo, mi hijo, mi hijo ¡Le van a mandar! No No Pero ¿por qué ahorita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece como Venom Pero raro Parece un zombie de Resident Evil No Yo pensando que iba a cumplir esta alianza Esto no me está gustando ya Pobre Newman Es un suicidio Tomaré ese virus ahora Gracias, French Estás bien, pendejo Tomás TV También funcionará contigo Si fuera ustedes No me quedaría aquí Por cierto No me den las putas gracias No, yo también no lo sentí No puede ser A mí tampoco me gustó lo que hizo Interrumpimos nuestra programación Con una noticia de última hora Que Lo siento Estoy viendo a mis productores ¿Esto está confirmado? Me están diciendo que sí está confirmado La vicepresidenta electa Victoria Newman Ha muerto Asesinada hoy A unas horas de revelarle al mundo Que tiene superpoderes ¿En dónde está Ryan? Todo esto fue por él, ¿no? ¿Qué carajos haces aquí? Celebrando Ganamos, ¿ten? Todo se fue a la mierda El plan falló ¿Este es el plan? Claro, con algunos imprevistos Pero Llegamos aquí Solo tuve que guardarme algunas cosas ¿Sí? Las partes que arruinarías Claro, siendo tú Newman habría sido una puta molestia Testaruda Con demasiadas ideas Así que Tome otro camino Se hubieran matado a Newman Como les ordené No estaríamos atrapados Cuatro pisos Bajo tierra Jugando golfitos Y ahora vamos en vivo Con el presidente electo Robert Singer Siendo detenido Por agentes federales Un giro sin precedentes De los acontecimientos Que seguramente pasará A la historia Como uno de los días más oscuros Ah Es Para ti Que echaron el pato ¿Quién es? El portavoz de la cámara Calgún Cuando invoquen la vigésimo quinta Será el siguiente Para ser presidente Y quiere jurarte Su lealtad A mí Como lo prometí Teníamos un trato Sí, pero yo lo rompí Y yo no Te lo dije Puedes confiar en mí Yo te cubro Pero te eché Como si fueras Basura ¿Por qué harías esto? Quería ver si podía Gracias Esto fue Super divertido Solo No sé La próxima vez Escúchame ¿La próxima? Claro que sí Ambición rubia Prepárate para la fase 2 Ahorita sí Va a ser un mejor Tipo Sí Va a seguir apareciendo Ah Aquí Homelander Y es por eso Que como mi primer acto oficial Bajo el artículo 1 Sección 9 De la constitución Declaro la ley marcial Y designo A cientos de superhéroes En todo el país Quienes reportarán Directamente Al propio Homelander Bendito Presidente Victoria Newman Una gran estadounidense Y una muy querida amiga Asesinada A sangre fría Por Starlighters Extremistas Infiltrados En nuestro gobierno Ahora que tenemos Plena autoridad de GAN Se convocará A un verdadero ejército De superhéroes Para expulsar A estos traidores De nuestro gobierno Y de nuestras calles Estados Unidos Volverá a estar a salvo Y para los Starlighters Sea donde sea Que se escondan Iremos por ustedes No Los voy a encontrar Porque hoy Una nueva era de superhéroes Comienza Los voy a encontrar No sé dónde He escuchado esa frase Sí Vamos a ser presididos Como los de Jump Week Lo bueno que recuperamos Es de chipeo Sí La mejor pareja De The Voice Todos van a ser Perseguidos Ahora Despertamos En un mundo nuevo Donde la esperanza La pureza Y el amor de Jesús Brillan sobre Todos nosotros Donde los niños Pueden dormir Tranquilamente En los brazos De sus madres Sabiendo que La agenda pederasta De Starlight Se ha visto frustrada No ¡No! No 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 Todo ¡Clobal! ¡No! ¡Donde Estados Unidos al fin ve a la multitud alerta tal como son! ¡Monstruos que quieren destruir tu herencia! ¡No! ¡La peluna! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Todos viviremos en unidad! No me dio que... No me dio que... No! 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 Oh! De un momento a otro, ella cambió todo! De un momento a otro, ella cambió todo! Nooo 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 ¿Avance? Poscredito Poscredito A ver Desde cuando lo sabe? Desde la reunión secreta de esta mañana Fuiste el primero que llamé Lo juro por Dios Soldier Boy Pero Todo este tiempo Él pensó que lo habían matado ¿Se viene o no se viene? Yo creo que sí ¿Popito? Se viene para la quinta temporada ¿Algo más? Espérate Poscredito 2.0 Poscredito 2.0 No puede ser que hayan hecho Esta aparición de la nada Y de Y ahora pues No debió matarla No debió Creo que hasta empeoró las cosas Se dio a la personalidad del sádico O sea, sí ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué con su hijo no ahí se le activó el esto de De esta cosa que botó en el pecho? Que es algo como lo que estábamos teorizando, ¿sabes? Que justo le iba a salir un tipo de tentáculos ahí con navajas y una cosa así Sí Aunque me lo imaginé más de manera épica la verdad Hasta en el pecho Ahí sí sí me hizo raro Te lo imaginé que iba a salir de espalda A mí me dio cosa No, pues ahora Viendolo así al mucho más parece este Zombie de Resident Evil Así como cuando los zombies le salían estas cosas de la boca Como la hija de Newman Pues es algo parecido, ¿no? Pero por el pecho, sí Si hubiera sido de repente Su adversario Deep La Novar O quién sabe De repente la Firecracker Ahí de repente que se la Se les había metido ahí de por medio Yo lo hubiera disfrutado Creo muchísimo De repente Su poder Su poder nuevo Eso sí Pero con Newman Pero con Newman no Una de las cosas más tristes que hemos visto también es ese grito de la Kimiko, ¿no? Me dio mucha pena No No Yo pensé que lo iba a recuperar Este Estando en pareja con el Frenchy Ahí como que ya pierde Se escapen juntos El miedo Y puede hablar de nuevo Pero habló Habló en su despedida Igual el grito desgarrador de la Kimiko pues entra ahí en un grito más dramático que hemos visto en todas las series, ¿no? No No Justo cuando ya se había terminado juntos ya cuando ya había dejado la maricada del Frenchy Justo No puede ser Sí, sí maopino la verdad Sí, ahora volviéndolo a escuchar No No Maopino Pobre Kimiko Y por otro lado pues este La escena La escena más este Que no nos esperamos también es la Esta Esta ¿Cómo se llama el nombre de la pelirroja? No me acuerdo como se llama el nombre de la pelirroja ¿Cuál? La pelirroja esta es la que se le cae el pelo que descubrimos que se mete Ah, ok Ashley también Ah, está la Ashley 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 queda pendiente de que seguramente tiene un buen poder también seguramente para la siguiente temporada Ojalá también esté en nuestro lado No, no Pues ahora sí Yo creo que sí Ya la veían como enemigo Ya era un punto para eliminar Y es más La pusieron encima de todos La primera Iba a ser la primera que la iban a matar Ya también en este momento Que iba a quedarse ahí también tranquila No había de otra Tenía que inyectarse Zafar nomás, zafar la cola O sea, para la siguiente temporada Probablemente tenemos Para defenderse Sí, probablemente tenemos ahí de aliados a Adrien Ashley Pues también, eh Así que no me quejo No me quejo por esa gentecita nueva que de repente vamos a tener ¿Sí? Mal por el Hugh Hugh ya se nos va Ay, el Hugh también dio pena Quedaría como reemplazo a los otros de Hinby Nada más eso, pero Ya que están ahí No es que no es tanto reemplazo Que ahorita prácticamente este final Este final de The Voice termina como el de Generación B Oye, será que los encierran juntos? A mí me da la impresión de que Que lo puedan encerrar junto con los de Hinby Y ahí como que hagan un plan de Jape Yo creo que en el mismo lugar va a ser Claro Yo también Que ahorita salga Que ahorita salga la siguiente temporada de Hinby Para ver la continuación de esto Eh Bueno, eso sí estaría raro, pero sí Sería chévere Oye, pero Si habló Hinby ahorita al final Si 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 pudo hablar ¿Tú crees que de repente hable en la siguiente temporada? ¿Ya de una? ¿O solamente se le escucha el logo? No, yo creo que sí Ya con esto Con esto ya puede hablar normal Porque ya Ya se liberó Ya le dio su primián y todo eso La ¿Tú crees que si hable en la siguiente temporada? Yo creo que le va a Fácilmente Yo creo que le va a costar Pero lo va a hacer Pero lo va a hacer Pero lo va a hacer Me da opinas Me da opinas Frinchy y Kimiko Pusta, dejado ahí la valla alta de las parejas de The Boys Igual, me sigo quedando con la mejor pareja de esta De toda esta saga Sí, sí La verdad, buen final Uff, muy buen final Japeante ¿Por qué? ¿Por qué va por donde? No lo esperamos Muere Neuma Atrapan a la gran mayoría de los integrantes de The Boys Así de la nada Kimiko habla Nos hacen perder la fe De que ya no iban a poder estar de repente French y Kimiko Y de la nada de nuevo Kimiko se le confiesa Y pues de nuevo revive ahí El amor entre ellos dos Y el niño este también El niño No se sabe si va a estar de nuestro lado o del lado del nuevo Primero sí Luego parece no Luego sí de nuevo Y termina como en duda No se le entiende ese niño Y termina como en duda ahí Como que Con ese niño hubieran probado el Claro No se sabe No se le entiende Porque también cuando murió Grace También que es una de las grandes bajas también de The Boys La viejita esta Pues este No se le ve como cuando se murió su mamá Y eso que Grace lo cuidaba eh Es más se le sintió como que la El rostro de ahí de De en plan Ok si se lo mereció Ella me quiso encerrar Así que yo creo que al final de cuentas Las teorías serían Se viene el refuerzo De Eitre El Eitre y la pelona también Las Asli viene con todo Asli seguramente tiene un poder rotazo ahí Me la juego Me la juego que tiene un poder rotazo Que poder tendres así No me lo puedes explicar Eh No se Algo que tenga que ver con el cabello Se le Le super crece el cabello Y pues el cabello lo usaba como látigo Si no Si porque Sabe como un pelazo Un pelazo Si Eso estaría raro Que por random fue lo de Butcher Que le saliera ahí Que parezca un pulpo Es que ha sido diferente Porque la Newman no se lo esperaba Ella fácilmente le hubiera reventado la cabeza La agarró cierto eh La Claro Si Ella estaba confiando en Hugh Buen punto Si Ella se hubiera defendido La agarró desprevenida Y por eso no pudo aparentar Eso pasó por confiar en el Hugh Y el Hugh ni siquiera se puso adelante suyo Otro también No Si podía No Es que también Que se iba a esperar que le iba a sacar a Dota Ah Si También lo agarró de frío Ni tenía arma verdad Si si es verdad No 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 Yo creo que No Todavía no puede hacerle frente a A A Hollander Pero si podría darle frente a cualquier tipo de De este De super por ahí Excepto a A Golden Boy ¿Cómo esta Golden Boy? Este es el papá del Hollander Este Ah Soldier Boy Ese es otro tema Ese es otro tema Ese es otro tema ¿Te gustó Sage? No Nunca me gustó En esta temporada Es que cae mal El personaje te debe caer mal A ver A ver como están Pero por el momento no Es que siempre Sus diálogos son Dándole ideas Si Les pregunto Osea Como personaje Sienten que han portado En En la trama Este bastante Por término de inteligencia Pero En lo personal no Pero Pero te digo como super Ah como super no Me gustó Si te tuviera que decir ¿Quién aporta Quien aporta más en los superdip O Sage? Por eso, piénsalo ¿Qué aporta más? ¿Black Noir o Sage? ¿Qué le aporta más? ¿Firecracker o Sage? Black Noir No, Black Noir, ese Black Noir es bien random No me gusta la Sage Pero a final de cuentas, o sea, aporta en el lado de los super Aporta muchísimo Pero el personaje, nada más que no sé El personaje da cólera No cae bien Esa es su chamba Ah, entonces sí cumplió Petro Claro, pero o sea, de esta temporada, de todos los supers Aparte del Homelander, la que me gustó más fue Sage Pues sí, sin ellas no hubieran hecho todo este No hubiera llegado hasta acá el Homelander, así que sí Porque siempre era los super y el Homelander Homelander y los supers Pero ahora ya se siente como que Homelander y Sage Para el lado de los supers Hay un equilibrio ahí Pero a ver, di Homelander y Di No vas a decir eso Por eso yo creo que a final de cuentas sí sumó Sí Se sumó Firecracker No, yo siento que no sumó No, parecía Parecía la que iba a ser la dominante Pero no terminó siendo Ajá, la que iba a manipular al Homelander y No No sumó, no sumó Solamente para con sus leches Este Black Noir, este Black Noir me gustó más que el anterior Porque el otro Black Noir no hablaba Esta risa Esta risa Yo me quedo con el anterior Black Noir El mundo El mundo que hacía que tenía sus toques de dibujo animado Este es más rando, no sé, este es más de a pool Di También tiene su gracia este Acá me cayó mal, mal, mal No sumó Yo siento que en esta temporada no sumó nada Se fue para abajo, Di Sí En las anteriores temporadas sentíamos lástima por él Pero en esta temporada no sumó ¿Dónde está su cariño? Hasta el fondo de bikini Homelander se fue Se va para más arriba No, ese está sádico Yo creo que toda la temporada sigue manteniendo Y sigue cada vez más Y ahora se está desatado Está más loco que una cabra Sí, sí Está más loco que una cabra Y después por el otro lado de los, este De los de The Boys Este, Butcher Pues está, está, va, va Va a estar más sádico ahora sí A nivel Homelander Así que si lo tenemos en comparación Pues creo que los dos ahí están parejitos Eh, Kimiko Kimiko me gustó más en esta temporada Sumó demasiado A mí me gustó en todas las temporadas Porque un poquito de muerte Nada más tuvo acá Creo, unas cuatro o cinco creo No, unas cinco armadas Unas cinco muertes de Kimiko Y si se hubiera muerto final Yo también me hubiera Ah, ahorita revive Es raro que la hagamos ahorita Sí, a menos que el explote Pero sí sumó Después de Frenchy Tuvo su evolución también Bueno, conocimos más orígenes también Sí Hugh, por decir Este, este para mí Fue su mejor temporada Acá fue el que donde más me gustó el Hugh Así que sí sumó Más que Bucha En pena Para mí en pena No sé, patiché el marco del personaje En esta temporada Que en las anteriores Acá, acá no Acá sí dio lástima Hugh Weaver Sí, acá dio lástima Por eso Y me hizo caer bien Sí Me dio mucha pena Y la Starlight Más o menos En esta temporada Más o menos Más o menos Más o menos Es que cuando el final También la sumó Acá la vi normalita A mí también Ah, el que también me gustó Fue el El Ay, ¿cómo se llama? El moreno Ah, este El ataque corazón M Marvin Marvin También me gustó mucho Sí, también tuvo buenazo En todas las temporadas me gusta Buenazo, buenazo Y después de los Ah, me estaba olvidando De los super Pues, bueno, no sé Ya no cuenta como super, ¿no? Este ¿Quién? Eitren 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 también era lo mejor El Eitren No, acá sí de los mejores para mí Él faltó nada más para la final Él fue mi mejor personaje De toda la temporada Y era algo que no haya salido en el capítulo final Lo guardaron Lo están guardando ¿Sabe qué cosas tendrán guardadas ahí? Sí, sí, sí De los super, por decir Él fue mi mejor personaje De todos los super De todos los super que hemos visto Y... Y Newman Newman también me gustó Yo me quedo con Eitren también, ¿sí? Eitren 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 Navas Eitren Eitren Mi mejor personaje A mí también Eitren Y Newman Ok Bueno, hasta aquí la dejamos Ya saben que vamos a traer La siguiente temporada De The Boys Que No sé cuándo se va a estrenar Seguramente hasta de repente Tenemos Este Generación B primero Así que De ahí igual esperar La cosa es que Ha terminado potente Y seguramente la siguiente temporada Va a estar Más picante Todavía Así que nada Ha sido un gustazo Ver esta serie Con todos ustedes Nos estamos viendo En otro video del canal No olviden dejar cualquier curiosidad Ahí en los comentarios